A mí el cartel me gusta mucho. Interpreto el cartel un poco como el título. Esta cosa de girasoles silvestres para mí tiene que ver con el personaje como de estar buscando siempre la luz, de buscar un poco el calor y el sol, que está en búsqueda. Entonces esta cosa como de que las flores le tapen los ojos tiene que ver como esta cosa intuitiva de buscar el sol. Para mí, que soy muy romántica, no sé. Creo que Julia es una chica que no tiene muchas herramientas emocionales. Creo que es muy difícil cuando vives una situación como Julia, que es una chica joven con pocas herramientas económicas, con una situación en la que tiene dos niños pequeños, en la que vive con su padre, en la que se ha separado del padre de sus hijos y está a cargo de todo ella sola. Creo que es difícil tener la información emocional como para tener herramientas emocionales que te permitan comunicarte. Creo que yo, sin ir más lejos, que soy actriz y que trabajo emociones y que desde muy jovencita he sabido tener mucha empatía y tal, hasta los 23 años que no fui a terapia había cosas que no sabía comunicar. No sé cuánto tardaste tú o no sé, quiero decir, no sé cómo se comunica la gente, pero me cuesta pensar que Julia tuviera facilidad en su situación a nivel emocional para comunicarse mejor. Creo que está en un constante aprendizaje. Hay mucha parte de improvisación durante los ensayos. Fui trabajando con los tres chicos, con los tres personajes distintos de la peli masculinos y con cada uno de ellos entendía una relación distinta y eso me hacía poder construir a Julia. Construyendo la relación que tengo con Oscar, entiendo que Julia es una chica que está viva, es una chica que se enamora, es una chica que quiere que la quieran, es una chica que quiere querer, entendiendo la relación con Marcos, que es el padre de los niños, entiendo qué relación es esa que tiene que ver con cuando eras más adolescente, pero que ya hay una cosa más como familiar, que aún así cuida a esa persona y entienda a esa persona. Entiendo la relación con Alex como un punto mucho más de equipo, de amistad y que aún así la falla y aún así ella vuelve a estar ahí. Entonces entiendo que es una chica que tiene paciencia, es una chica que quiere cuidar, que quiere estar bien, que quiere lo mejor para sus hijos. Yo entendí mucho el personaje trabajando con ellos, como entendiendo la temperatura de cada relación. Y luego con Jaime me daba mucho margen como para investigar y como para crear, improvisar. No era tanto, para mí no era tanto. Para mí Uri estaba como, yo le veía que jugaba a estar en personaje, pero no era todo el rato. No lo sé, a mí la manera que tiene Uri al de entender la interpretación, y sobre todo con este personaje que como era tan alejado de él, tenía que tener el personaje mucho más presente en su vida para no desconectarse, me daba mucho juego, me divertía mucho y me hacía estar a mí en juego constante con él. Y eso era muy divertido porque nos unía mucho. No lo sé, no sé cómo hubiera sido si se hubiera podido ver. A mí el imaginario, yo lo tenía presente. Y con eso yo estaba bien, pero igual hubiera sido más gratificante para el espectador poder ver qué pasa entre medias. Pero es una apuesta como de contar tres momentos, contar tres historias y que el espectador se pueda imaginar lo que hay entre medias también, que me parece interesante. Sí, en ese sentido, quizá la película que está mostrando son tres fotografías, por así decirlo, de la vida. Sí, son como tres historias. Muchas veces cuando imagínate que conoces a alguien y te pregunta, oye, ¿has tenido otras relaciones? Y tú dices, sí, tuve un novio, ¿qué tal? Luego estuve con un chico, pero bueno, y luego conocí a tal. Entonces hay algo como de enseñar estos tres marcos concretos que a mí como persona me han hecho crecer o me han hecho entender las relaciones de alguna manera. Yo creo que muchísimo. Hay mucha más, antes había más relación con mi padre, que Manolo solo, o sea, me da pena porque me encanta currar con él y es un actor increíble. Con los niños había muchísima cosa también. Sí, sí, creo que el primer corte eran como tres horas y media y se ha quedado una hora cuarenta y cinco. Sí, además, mira, eso que decías de que Julia no sabe comunicarse, creo que también viene de un padre que no se comunica, de un padre que apoya y que está ahí y que la quiere con locura y va a estar siempre, pero no hay una palabra de aliento, no hay una palabra de consuelo, no hay una honestidad emocional a la hora de comunicarse. Entonces, ¿cómo la va a tener ella? ¿Sabes? Hay algo como de eso que yo lo entiendo así. Sí, eso se ve, por ejemplo, en la secuencia cuando vais a Melilla, por ejemplo. Claro, que me habla del Betis. Sí, sí, sí. Con la mezcla que me queda a mí también viéndola, que a mí me parece que es una peli que tiene cosas muy bonitas y creo que la relación de Julia con sus hijos y cómo Julia se enamora y cómo Julia busca y cómo Julia intenta aprender y lo que decíamos antes de buscar la luz me parece algo que es muy interesante y que es muy bonito y luego me gustaría que salieran con la crítica social hacia un tipo de masculinidades tóxicas que siguen estando muy normalizadas, que se siguen romantizando y no solo hablo de la primera, hablo de las tres, paternidades ausentes, cargas mentales que tienen las mujeres, bueno, como una reflexión de por qué la sociedad sigue siendo tan patriarcal y que oprime tanto a mujeres jóvenes que además son madres. Quizá la tercera es la que más puede pasar desapercibida porque la tercera historia no habla de una agresión física ni verbal, pero sí emocional porque hacer cargo a una chica de todo, o sea, hacerla cargo a ella de la casa, de los hijos, del bienestar común de la familia es una opresión también, ¿sabes? Que la desigualdad esté tan presente todavía sigue siendo una opresión. Gracias. 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 Gracias.